Y 70 empresas ecuatorianas agrupadas en la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria KPIP formaron cuatro consorcios para incrementar sus negocios. Veamos. La firma le da vida jurídica a cuatro consorcios creados por pequeños y medianos empresarios. Estos modelos van a generar muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. La primera reúne a firmas especializadas en el tema hospitalario. El fin, exportar productos y servicios en esta área para Bolivia. Una posibilidad de negocios de 67 millones de dólares ya es un primer negocio con Bolivia para equipar un hospital. De ahí el apoyo, señor vicepresidente, para poder hablar con su homólogo en Bolivia. El día de hoy mismo contactaremos a nuestra representación diplomática en Bolivia para que impulse de manera acelerada al desarrollo de este consorcio. Otra corporación se formó en cambio en el área de servicios petroleros. Sus principales clientes, la estatal Petroecuador y otras empresas del ramo. Para que nos permita ponernos a una altura de las multinacionales de servicios petroleros que han operado aquí en el país durante muchos años. Un tercer proyecto encaminado a la provisión de servicios en la industria de los eventos. Y por su parte la empresa publica el compromiso de comprar de manera permanente en determinadas condiciones por un lapso de 10 años. Finalmente se conformó también la corporación para impulsar parques industriales, es decir, espacios físicos en donde se planifiquen actividades económicas a largo plazo. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Gracias.